Yo quiero explicar, no sé cómo dolor no me deja hablar Corazón se pone a llorar, y el coma ya me quita todo Ay, mi pobre paisano llorando hasta ayer mañana Se muerto todo el majado, no queda ni para tomar leche Y encima llora el chilete porque agua me llega hasta el ventano Yo intento pasar para el pueblo, usted es nada, hay que nadar Oca y el pasacaila, oa se tatsonata cuchi Pancito quiere pedirte, huesnita la quinata Chinata chuyula chá, chilete con más razón Hace doler corazón cuando hay hambre no hay pa' comer Jacobo quiere correr pero aprieta el pecho dolor Pero yo no me enoja con Río porque él me trae guajá Pero yo tiene esperanza que me llega la solución Que los barrancas del río le pongan un contención Así duerme feliz o saco si me llega la inundación Yo pido disculpas hermano, yo hablo así atravesao Yo tiene miedo que el río se lleva a mi recitao Yo soy cacique jacobo del pueblo que te inundó Por eso por olvidar pena, yo quiero cantar bien fuerte Tal vez así cambie el suerte si yo bailo canto pin pin Paisano más deje crezpin JT lejnokej o calaif Esta samba Primera No lo puedo sujetar Desbordando las barrancas Se lleva en la zanca lo que haya al pasar Desbordando las barrancas Se lleva en la zanca lo que haya al pasar Desbordando las barrancas Manto la cohetizña Borran las huellas de ayer En mi cohet ha quedado Tu nombre grabado y tapera se ve Pilcomayo que siempre evadeando Por la una hechizo y guitarra Soy tanza y anzuelo Soy tu trovador Y en tu cizna voy urdiendo Llevando los sueños de algún pescador Que venga la segunda O punjuate uoj de razas De lagres de inmensidad Por la oscuridad Vos sos el sustento mío Y hoy vienes bravillo Por la oscuridad Vos sos el sustento mío Y hoy vienes bravillo Por la oscuridad Te desconozco Te desconozco amigo Me atormenté este dolor Las turbias aguas llevaron Ojuila y quebrados quedaron por vos Pilcomayo Pilcomayo que siempre evadeando texto Y hoy vienes bravillo Por la una hechizo y guitarra Soy tanza y anzuelo Soy tu trovador Y en tu cizna voy urdiendo Llevando los sueños de algún pescador Llevando los sueños de mi